Señal 3 de la Victoria se pronuncia con un no a la cocina del Acuerdo por Chile, una asamblea constituyente, 4 de enero de 2024. Señal 3 de la Victoria se pronuncia con un no a la cocina del Acuerdo por Chile, porque nace con una baja legitimidad ante la ciudadanía, porque no se rige por el principio de representatividad. Primero, aunque el Consejo Constitucional es 100% electo por votación, esa elección no se usa el criterio de la democracia proporcional a la población. Segundo, el Congreso designa a la Comisión Experta y al Comité Técnico de Ambisibilidad, con lo cual no rige el principio de democracia representativa. Tercero, la Comisión de Expertos se entrega un anteproyecto de Constitución al Consejo Constitucional, por lo tanto, éste no reexperará la Constitución, sino que hará cambios al anteproyecto. Cuarto, si persisten discrepancias, dirime el Consejo Constitucional, en conjunto con la Comisión Experta. Quinto, si persiste un desacuerdo, lo resuelve el Comité Técnico de Ambisibilidad. Sexto, queremos un nuevo plebiscito de entrada, y que sea la ciudadanía la que defina el nuevo proceso constitucional, que incluya la opción de una Asamblea Constituyente. Entonces, no a la cocina del Acuerdo por Chile. Una Asamblea Constituyente, señal 3, la victoria. ¡Gracias! Gracias.